amigos hoy estoy en las croavas y estamos con familia kayak vamos a pasar un día brutal vamos para la isla y cacos y estamos con un grupo de gente muy buena como siempre la aventura promete mucho así que no te despegues del canal yo se rami rami del pepino adventure y callaqueros del pepino hoy con familia kayak ya todavía hay mucha gente que no ha entrado el agua pero hay un mar de personas por ahí para abajo esta actividad está bien bonita bien bonita todavía hay gente que sigue entrando pero de verdad que estamos sumamente contentos así que callaqueros del pepino apoyando a familia kayak bueno amigos ya estamos en el agua este vamos camino hay caco como dije anteriormente y hay un grupo de personas bien chévere para abajo y ya la mayoría está llegando a la isla este ahí está la seguridad dando instrucciones cada vez que pasa un bote un yesquice el que apoyó ellos avisan al grupo entendido pasándola bien salimos de esa área las croavas donde se sale para la laguna del suporte yaquero y aquí estamos así que a pasarla bien sanamente en familia bueno amigos ya estoy aquí estamos a medio camino para llegar y miren qué bonito se ve el faro aquí en pajardo el faro de las croavas aquí así que estoy aquí con mi esposa esto es un brinquecito de agua hay que beber agua durante la remada también y pasándola sumamente bien así que gracias por compartir con nosotros en el vídeo hay tenemos melisa saludando y esto es vida amigos así que camino hay capo bueno amigos por fin llegamos ya estamos en icaco el sitio es hermoso estaba fuera de liga la rutina estaba chévere pero aquí estamos así que hay un montón de gente bien chévere por aquí pasándola bien chévere y esto está bien chévere hoy así que prometo mucha aventura pasarla bien aquí la playa está llena de colores unos colores hermosos gente esto es icaco gente esto es vida así que consíguese su kayak un ese familiar kayak a los diferentes grupos que practican el deporte del rego que la van a posar la van a pasar de show así que seguimos por y para abajo esta es arena son súper linda y agua súper clarita y que estamos disfrutando abrimos abrimos esto es vida miren qué bonita se ve esa orilla completa llena de kayak se ve salvaje bueno muchachos estoy dando un viaje por aquí para que vean los diferentes kayak las diferentes personas que nos están acompañando y saludos mi hermanito ¿cómo estás? me alegro a verte para ir grabando un poquito para que la gente dejan acabar el saludo mi hermano así que estamos besando ¡cuépale! estamos aquí besando eso es llegamos al fin llegamos ¿la pasaron bien? que bueno me alegro aquí que estamos ¿por qué nos visita? que bien bienvenida a familia kayak que bueno estamos disfrutando en familia aquí pasándola bien Irna te lo perdiste te lo perdiste Irna estamos por aquí sacando videíto gente saludos familia kayak en la casa eso es de Camuy estamos cerca estamos cerquita allí que bueno estamos disfrutando con gente buena saludos familia saludos por aquí muchachos saludos ¿cómo la pasaron? y ese viejecito estuvo bueno yo llegué explotado pero llegamos que bueno están pasándola bien eso es importante estamos disfrutando por ahí con los diferentes muchachos eso es pasándola bien vaya saludos igualmente y estamos disfrutando yo necesitaba llegar aquí aquí no están nuestros amigos la flota chupalimbe eso eso me dijeron y yo que vengo por ahí que más oficiao saludos por ahí eso vengo ya mismo para acá vengo ya mismo hola hola familia saludos hola saludos esto está bien bonito gente pasándola bien chévere saludos saludos estás motivado eso está por ahí está por ahí por ahí viene está la gente encendida alegre ese es el ambiente como siempre en familia kayak saludos muchachos saludos mis hermanos saludos eso es pasándola bien con familia kayak huepa saludos saludos esto es buena vida gente estamos disfrutando aquí viendo los diferentes colores que tenemos adornando la playa hoy saludos familia eso hermosos colores de los diferentes kayak que tenemos saludos mis hermanos saludos estamos disfrutando desde San Lorenzo esto es vida gente esto es vida seguimos por aquí gente buena saludos muchachos saludos eso Capi estamos ya terítico tropical y nos encontramos en el gran callo Ica y Cacos o Ica de Cacos o Cacos de Ica o Ica Cacos Capi cuánto nos tardamos en llegar de la orilla aquí nos tardamos en llegar una hora y diez minutos con este va a costar bueno ok pero cuando el man está picando puede tardarse de una hora y media o no hay que 45 minutos tremendo gracias por la info Capi gente y aterítico tropical pasándola bien gente adornando la playa con diferentes colores miren que bonito está esto diferentes kayaks esto es familia kayak gente disfrutando hoy en Ica saludos saludos muchachos saludos aquí tenemos holito holito saludos eso es Walter saludos familia Mori ¿qué está pasando hasta ahora todo tranquilo bajo control todavía con 20 25 kayak en el agua yo creo que ya estamos pasando sobre los pies así que Mori esto está lleno de colores que brutal se ve la playa está muy bonito gracias a Dios el día está muy igual que bueno estamos gozando familia kayak en la casa hoy invadimos Ica gente saludos mis hermanos en provecho así que esto es vida familia esto es vida miren esta playa que bonita es y estamos en Ica Cacos Fajardo diferentes kayaks adornando el callo Ica Cacos ahí tenemos el capitán el capitán de la maná Ángel eso es el pollito bueno llegó el momento de mi limbel así que voy para la flota chupa limbel estos muchachos su especialidad son los limbel miren esto florence florence se me dio florence florence llegamos y estábamos esperando esos limbel así que gente gracias seguimos la aventura así que no se despeguen de este video aquí tenemos a Ángel el líder de familia kayak como siempre él no llega hasta que llegue el corillo gracias Ángel por tremenda actividad y por llevarnos a diferentes áreas hoy es mi primera vez en Ica así que super emocionado la cogiste en el mejor tiempo así que eso gente sigan nuestra aventura familia kayak eso es lo que hay guapale estamos disfrutando hoy familia kayak aquí tengo a Pito y su esposa del pepino aquí estamos desde el pepino a Pito guapa ya Pito montó su equipito aquí está todo listo tiene su musiquita relax gente y estamos en Ica disfrutando eso es llegamos eso estuvo bueno tenemos a uno aquí tenemos a uno de nuestros callaqueros juveniles ¿cuál es tu nombre? Daniel Daniel y esa aventura estuvo buena que bien así que Daniel está hoy aquí con nosotros en familia kayak y su papá aquí guapale bueno aquí estoy con los muchachos fiesteros y estamos gozando viene viene fiesteros eso están gozando de los muchachos a Calito un mensaje a la gente que ya quiera que está empezando en esto del deporte que ya un mensajito lo primero que le voy a decir es que no es fácil tienen que tener mucha precaución que es lo mejor que hagan el mejor deporte y físicamente es iniciar muy bien eso es gente cuando quieran venir hablen con ustedes y quieren que es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo gozando hoy aquí estamos con familia kayak estamos en y llevamos varias horas en el callito es que está hermoso gente miren qué belleza miren el agua estamos aquí con nuestros amigos pito y su esposa cuál es el nombre de ella jasmine y esto está hermoso lleno de mil colores aquí montones de diferentes colores qué día bonito estamos pasando super así que gente y cacos es una islita bella un callo hermoso estamos disfrutando vamos en camino a la esquina donde están los muchachos kayakeros románticos y vamos en camino miren qué belleza esto por aquí esto está bello bello las lanchas los catamarans miren qué hermoso así que vamos en camino allí con los muchachos los kayakeros románticos y Música Aquí estamos en la otra parte de la islita en Ikaco Saludos familia, buen provecho Ya no quedamos pocos porque yo pensé que se iban a distribuir Si, se quedaron allí, pero la estamos pasando bien Que bueno, que disfruten Estamos hoy en familia Kayak Esta es la flota de los románticos La flota de los románticos, estamos aquí Pasándola sumamente bien gente Aquí tenemos el capitán Anduna Es un placer, una plaza para todos Esto es la flota de los kayakeros románticos Pasándola bien chévere aquí en familia Aquí estamos, tengo gente noqueando, disfrutando Disfrutando el día, por eso vivo Por eso vivo, esto aquí está hermoso Un sitio muy recomendado para que disfruten en familia Aquí tenemos a Débora y Daya Están gozando Esto es Estamos en Ikaco Pasándola bien gente Hoy aquí en Ikaco Aquí tenemos a Franky, el primo Franky Hola, saludos Esta es noqueaíta buena Esta es noqueaíta buena Esta es noqueaíta perfecta Mucho pedecito, mucho parquito lindo Y otro corales precioso Se lo recupiendo Eso es, estamos en Ikaco ¡Wepale! Míralo por aquí ¿Qué es eso papi? Carrochito Mira que chévere Y la vida marina linda Está bello Mira que bien Gente, así que esto está bien bonito Bueno, aquí tenemos a Franky Con su vino y con su disque pollo Franky, ¿a qué hora tú te levantas en la mañana para hacer este tipo? ¿O qué llenas? Si venimos para acá, Ikaco Con un ejemplo, nos tenemos que levantar como a las 2 y media de la mañana ¿Viste? Esto es tremendo 2 y media de la mañana para entonces preparar ¿Por qué me hago para escuchar eso? Por favor, me ahogo Seguro, a veces se paga, es más joven Es rico El famoso Dieter Franky ¡El Dieter Franky! Está riquísimo ¿Qué te va? Pregúntale Ah, ¿es los ingredientes, los ingredientes? Bueno, pues lleva mayonesa, pollo Mayonesa Un poquito de cebolla Y queso Un poquito de cebolla ¡Eh! sol miren esos colores de que ya que bonitos los diferentes colores estas aguas están salvajes la agua de Caco bueno aquí estoy llegando a otro grupito nuestro amigo eso es nadie pero miren este es aquí con la tarde que charlatán tuve un charlatán llegaron hace rato que se quedaron por allá así gente estamos en familia bueno gente la hemos pasado brutal ya estamos recogiendo pronto vamos a salir y Caco es un sitio espectacular la agua es hermosa la arena disfrútenla le doy gracias públicamente a familia kayak por tal tremenda actividad la pasamos brutal y que venga mucha más así que esto ha sido y Caco esto ha sido y Caco gente 2021 mayo y le hemos pasado salvaje salvaje así que vamos a montarnos los kayaks van a salir y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero estamos aquí. Les doy gracias a Dios, pero el muchacho del hobby de Pedale, que estuvo con nosotros ahí todo el tiempo, y nos ayudó a llegar hasta la orilla. Así que gracias gente. Y estamos aquí, una experiencia nueva, algo diferente. Gracias Luisito y Juanita por ayudarnos. ¡Llegamos, llegamos! Bueno amigos, terminó la actividad, la pasamos brutal, fue una aventura salvaje. Yo y Melissa nos volcamos llegando prácticamente en la orilla. Todo es una aventura en esto del deporte del kayak. Así que donde quiera que lo haga, disfrútalo. Practica para cuando llegue el momento y te vires, pues puedas trabajar la situación. Gracias a las personas que nos dieron la mano. Dios me los bendiga. La actividad fue todo un éxito. Gracias familia kayak por otro evento brutal. Hasta la próxima mis hermanos. Suscríbase en el canal para que sigan viendo nuestros videos. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias.